Hola yo soy Hero Grand Trials, aquí un nuevo video y estamos aquí en Hypixel para jugar una partida de Bed Wars este es un nuevo mini mapa mini mapa minijuego que no sé por qué aquí en este minijuego no me carga los chunks bien vamos a agarrar aquí un poquito de iron y de oro este porque te mueves así compañero sólo ponte ya y ya nos dan a todos igual este en este minijuego lo que consta es que tenemos que ir a las diferentes islas y ahí se ve un verde haciendo puente y y destruir la cama como se podrá decir es igual que edwards ya que pues Hypixel no tiene un minijuego de edwards pues tiene este de Bed Wars que es prácticamente lo mismo sólo que con camas en vez de huevos y los teams sólo se pueden de de 3 a 4 no no hay variedad como en en edwards pero bueno este tenemos pues los generadores de iron y de oro pero esos se van mejorando con un aldeano que creo que es ese ese que se agrega entre todo el team y podemos ir a las islas de aquí al lado donde hay diamante vamos a ver si podemos ir por diamante nuestro compañero bueno debemos de tapar nuestra cama porque si no la rompen ya valimos así que bueno aquí nuestro compañero si haber estado formando pues bastante un compañero fue para allá o era pensé que ese era un compañero como se veía amarillo te vamos a poder ir al diamante vamos a recoger este pues obviamente diamantes vamos a ver bueno aunque esto es un poco peligroso ya que tenemos que venir corriendo por aquí si vamos a hacer estas escaleras en 25 segundos vas a poner otro diamante a ver ahí están haciendo ese tipo de barrera ok vamos 15 segundos bueno aquí dice diamantes es great no sé si cada minuto que bueno que había creo que 6 minutos o 7 minutos no me acuerdo cuánto había que se va mejorando este el de este de diamante creo que para que dure menos obviamente vamos a ver bueno aquí tendríamos que ir a la otra de diamante para tener este el diamante suficiente para mejorar aquí el de la espada ya que eso pues a mí me me gusta más que otro creo que es el que más utilizo ya que ese de si mejoras ese te da charnes 1 siempre en la espada la de diamante la de iron la de oro la de piedra y la de madera aquí un arco y pum se cae y no se ve no me carga los chungs ahí bien este no no tengo la menor idea del porqué solo es en este juego donde me pasa de que estoy así no no me cargan los chungs aquí vemos el bloque de diamante está chida la animación que hace sube y luego baja luego sube bueno baja todavía y sube y ya aquí ya tenemos los 8 de diamante uy que me iba a tirar por el lado que no era vamos vamos ahorita que mejore eso vamos a ver si podemos atacar vamos a mejorar esto ya que bueno con uno de oro vamos uno de oro no suelta oro que buena esa aquí está un compañero de nosotros dice que está en el centro y que necesita ayuda este agarrar bloques y voy a agarrar no voy a agarrar lo que no quería son 40 de oro vale acá que es aquí y aquí vamos a agarrar esto aquí no puedo mover esto así que según nuestro compañero ya lo mataron típico a ver voy por el verde a ver cómo está no ya los eliminaron a todos los verdes no sé falta el rojo y ya ya compañero pero este es el azul que también está eliminado y está el rojo que el rojo va uno por ahí no sé por qué no me carga no me carga no me carga no me carga vamos no oh ok ok ya destruimos la no me carga otra vez no sé por qué me pasa esto de que no me carga el chung o lo que sea pero se me hace raro o sea ya podemos ir a atacar a 100% a los rojos o sea ya realmente esta partida se hizo muy rápido mientras estaba comentando algunas cosas que según tendría que haber pasado vamos a bueno aquí se va a hacer el en serio nuestro compañero se tira así a lo nos mataron a todos a ver vamos a agarrar no puedo agarrar la de la de iron que no creo que no es necesario la de iron ya que podemos ir a atacar 100% a nuestros compañeros solo que pues no sé eso de los chungs no sé por qué solo a ver está intentando romper el puente o hacerlo más alto o qué uy por ahí no es se cayó uno o qué se está haciendo cosas qué onda a ver no en serio ay que negro o sea uno de los rojos ya se fue o se cayó realmente no sé no estoy muy seguro pero no me cargan los chungs ok a ver vamos a agarrar más iron voy a tener que agarrar esta a ver el de esmeralda se va a upgradear ok bajamos vamos a ver si podemos ir contra a ver o sea uno de nuestros compañeros compró una mejora de armadura vale 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 Ok A ver Este compañero Pero por qué no cargan los chungs Este No sé dónde estará el otro Rojo Ok Ya los vi Ok Eh compañero como que Nos vienen ¿Qué quieres perro? ¿Es neta que van a estar haciendo esto? Por eso no sale Bueno me regrese A ver Vas a cambiar compañera A ver ¿Dónde está? Falta uno De nosotros Si le llegara por detrás Toma Uy también el otro Tiene arco A ver Vamos Uy GG Victoria Vamos a otra partida Para comentar un poco Mejor Este minijuego Así que Ahora nos vemos No sé por qué no cargan ahí ¿Por qué no cargan los chungs? Bueno pues Estamos en otra partida Vamos a ver Cómo nos va Y si podemos comentar algo mejor Bueno realmente es que Como llevo mucho tiempo Sin grabar algo Con mi voz Este pues se me hace Muy complicado otra vez Intentar así Tener algo que hablar O que platicar Aunque realmente lo tengo Pero como que Me concentro Y se me va Pues no sé Lo que voy a decir Y todo eso Este vamos a ver Otra vez Aquí en Bedwars A ver cómo nos va A ver si nos carga Bien Todo Este Aquí A ver Primero voy a ver Los ítems Los bloques La madera Cuesta bastante O sea que Lo principal Siempre es la lana Ok Aquí Este mapa Ya sé cuál es Creo que Ya lo he jugado Y he de decir Que Esta Si no me equivoco Es la cuarta partida Que juego Y la gano O sea que Las primeras partidas Fue cuando el juego Recién salió Que estaba jugando Con 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 Uciel Con Frank Con Idekel Menik Y no me acuerdo Quien más Estaba ahí Y pues realmente Pues bueno Nos tocaba En En lugares diferentes Bueno en teams diferentes Ya que éramos varios Y pues no No nos metían En el mismo team Ya que en parties Y son tres jugadores Este Los Los junten En el mismo team Este Ese Está bueno No sé por qué Hay tres jugadores Extras No lo sé de verdad Pero bueno Vamos a ver Si podemos Rushear Este Las islas Ya que En varias ocasiones Si he hecho eso Y realmente Terminamos ganando Y son las partidas Que solo he jugado O sea Muy pocas partidas He jugado Y todas las he ganado No es por decir nada Pero GG Vamos a agarrar Más bloques What? En serio El azul Está pidiendo Ayuda A los demás No Y escojo la misma Y no No tengo Suficientes cosas Vale Lo que si voy a hacer Es que voy a dejar Los diamantes Este Los diamantes Este Los vamos a dejar Vamos a Intentar agarrar Es que Cuesta mucho La maldita Bueno La espada Ya puedo comprarla La de Iron Mientras me salga Otro de oro A ver A ver Nosotros somos El azul Ok No han eliminado A ninguno Solo han matado Vamos Vamos Uno de oro Más Uno de oro Vamos oro 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 En serio Vamos Uno de oro Gracias Este Aquí Vamos a agarrar Esto así Esto aquí Y esto así Lo dejo Hola compañero ¿En serio? ¿No chiftee? Vale Caca Vamos a esperar No sé Cual Que mejora Será Eso Que es lo que Que ítem Compró Pero está buena Ese No No llegué A ver Aquí tenemos Cosas Este Vamos a ver Que nos podemos Comprar Nos podemos Vamos a comprar Bloques Vamos a comprar No Esto no lo puedo Comprar Pero Este menos Ok 18 Uno más Uno más Ok Vamos a agarrar La espada De piedra Por lo visto Estas Las tijeras Ya no se pierden Es neta Otra vez Pero ¿Por qué Negro? Bueno Al menos Aquí Spawnemos Con varias cosas Vamos A ver Otra vez Comprar Bloques Ok Vamos Son 7 Son 6 Digo Faltan 2 Faltan 2 Vamos A ver Uno de nuestro Un compañero Creo que mató a alguien Ok Acaba de matar a otro Vamos Faltan 2 De oro Vamos El oro Aquí no hay nada El iron Bueno Acaban de matar A nuestro compañero Quiero oro Quiero oro Oro Ahí está Gracias Ya me puedo ir Feliz Oh 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 What What the fuck Y ese hit What What No, nos van a matar Nos van a matar, no What, ¿y esos hits? ¿Qué? ¿Qué pedo? What Solo faltaría que fuera hacker La neta, la neta es que ya me cagarían todo Que también Hypixel Se ha vuelto un poco Lleno de hackers, o sea ya No los banean Para siempre O eso Obviamente No los van a banear porque Este, la gente Quiere que entre a su servidor Pero Deberían de hacer algo Aquí no me cargan los chunks Ok Vamos a recargar chunks A ver, ahí hay uno Vamos Uno menos Los rojos Están por Van por los amarillos O sea que Los amarillos Ah, los rojos también O sea, los rojos están muertos What No me digas que ese es Hacker ¿Qué destruyeron? ¿Qué destruyeron? Queda la nuestra No, la nuestra no La madre Ya Nos quitaron Nuestra cama Ni por qué Ni por qué no cargan los chunks A ver Vamos a recargar chunks Otra vez Queda La verde Si Solo la verde Vale Caca Pues vamos a tener que hacer La La del camper Ok O tal vez no Ay, ay, ay Bueno pues Creo que esto Será todo por hoy Realmente pues Bueno No he grabado Mucho que digamos Últimamente Este Vamos a ver Cómo nos va Y aquí pues Bueno Tenemos para reclamar eso ¿Dónde está Mystery Bots? Vamos a abrir Un Mystery Bots Ok Vamos a ver Qué nos sale Y creo que Pues nos veremos Hasta la próxima No fue un video Acá muy muy Pero es que Ya llevo tiempo Que no grabo algo Con mi voz Y espero Y esto se haya grabado Si no me voy a cagar En todo Así que yo soy Hero Brain Y nos vemos Hasta la próxima Chao Vamos a ver Vamos a ver Dónde se guarda Este audio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!